Muy buenas a todos, bienvenidos a un no-life, esta vez voy con Maokai Jungler y veamos a ver que lo hago con este pequeño end. Vamos a pillarnos la armadura de tela, de principio. Aquí están. Y pasiones. Exactamente azul. Vamos a ver que tal voy, esta vez de Jungler. Reporre Belin, no skin. Vale, el enemigo seguramente sea premadre. Y bueno, nosotros tenemos una premadre de mid y bot, perdón. Vamos más o menos a decir las líneas. Abajo tenemos a Ezreal Aljana. Arriba tenemos a Kennen. Y en medio tenemos a Katarina. De ellos, la verdad, yo creo que va a ir Martha Mid. Belin, es que realmente no sé qué van a hacer. Amumu sé que va a ir Jungler. Kailin va a ir abajo. Pero realmente Teemo y Belin no sé en qué líneas van a ir cada uno. Por lo visto, Belin va a ir abajo. Y Teemo arriba. Porque, bueno, parece que se ha mostrado un poquito a Belin. Y bueno, vamos a hacernos el azul. Bueno, parece que sí, bueno. Seguramente empiece junglando pasivamente. No haré ningún gan ni nada. A no ser que... Madre mía. A no ser que... Que dé alguna línea muy, muy chunga. Por el menos, de hecho, voy con la armadura de Trella. No voy a hacer ningún gan al menos bueno. A no ser que esté muy adelantado el enemigo. Dado que no tengo velocidad de movimiento. Y pueden escapar enseguida de un gan. Y dado que prácticamente nadie necesita el azul. Voy a poder coger siempre yo el azul. Y voy a poder hacer la jungla bastante rápido. Dado que puedo lanzar el pinpollo. La E y la W. Incluso la R si me da la gana para farmear. En principio, Kenner no tendría que tener problemas contra la Teemo. En principio. Abajo ya salió a una muerte de Katarina. Digo Katarina. Kylen, perdón. Su jungler es Amumu. Así que en problema no debería invadir. En problema. En principio. No debería invadir. En principio lo mismo, ¿no? En la línea del medio no debería tener problemas... Katarina. Katarina. Al menos en un inicio. Eso sí, Malthar. Si sabe utilizar... Su R va para la R de nuestra Katarina. A no ser que haga... La R a lo loco y la utilice cuando Katarina no esté haciendo la R. Está dependiendo de cómo se maneje ese Malthar. Malthar. Yo le digo Malthar porque suena más rápido y yo qué sé. Me resulta más cómodo. Abajo no hay nadie, por lo visto. Voy a lanzar algún pinpollo que otro. Hostia, sí, mira, había una. Bueno, pues a por el real. Bueno, Katarina, Katarina. Bueno. Oye, hola. Estoy avisando. No es por nada. Nada, eso no le mata. Le va a quedar... A dos pelos. Se va a quedar a dos pelos. Hostia, mira, a Mumu. Si me ayudáis me matamos, pero si me ayudáis... Nada, muero. Al menos llevaron la muerte de a Mumu, ¿no? Venga. ¿Han mejorado el tornado de Yana? Eso yo no lo sabía. Y bueno, la línea de bot parece que... Yo no me aseguraría que sea un premadre, pero bueno. Vamos a comprarnos botas y vamos a ir a por la Piedra Filosofal. Que aunque tenga azul gratuito no significa que el oro se saque de las piedras. ¿Cuánto vas a Katarina ya? Bueno, al menos la muerte de a Mumu no da asistencia a nadie. El ninja ha llevado dos asistencias. Las dos de Gailin. En medio está dando una buena paliza a Mazahar. Vamos a ver qué tal es la skin que muestran para Halloween. Quizá merece la pena, no lo sé. Pero te tendré en traer una vista de esa skin. Si no es que lo he traído antes de este vídeo. Dado que el PB está bastante raro últimamente y... Vamos... Bueno, este ya está poniéndose titas. Me voy a tener que comprar un oráculo. Yo creo que aquí no voy a hacer nada. Está muy... No es que esté muy adelantado, sino... No sé, está en una posición bastante... Mala para mí. Perdona. Y bueno, no sé por qué me pasa esto algunas veces. Intentar... Siempre me pasa y la verdad no sé por qué. Vamos a poner el azul lo más rápido posible. Dado que... Si el enemigo es premadre... Me lo van a intentar robar... Perfectamente puede ir Kailin, Amumu y... Kailin, Amumu y... Y Evelin no hace falta tampoco más. Y no tengo la plastar. ¿Dónde están nuestros tirones? ¿Dónde están nuestros tirones? Arriba... Tenemos 48... Kinen... Está perdiendo... Para decirse. Al menos en farm. Kailin... Ostias. Espero que pingueen. Si pinguean. Si pinguean... Bueno, pues esa Evelin no ha matado a nadie y... ¿Ha muerto? Bien, bien, bien. ¿Dos muertes? ¿Ya no ha matado a uno? ¿Cuándo? Kata no tiene R... Así que... Va a ser un blanco... Hostia, Amumu. Eh, tiene fantasmita. Fuera. No le voy a dejar ninguno. Prefiero llevarme yo todo el oro y experiencia. Vamos a dejar un pimpollo ese ahí. Y es que en el medio... No sé, no sé. Quisiera ir pero... Está jugando muy, muy defensivo. Dentro de lo que cabe... A ver si pusea eso. Y avanza. No, 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 no. ¿Por qué se tira? ¿Por qué se tira? ¿Por qué se tira? ¡Qué buena! ¡No, no, 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 no! Yo no puedo hacer nada, macho. Lo siento. Ah, venga, ya. ¡Buah! Lo que se queda. Real ulti... No la tiene. Esa mumu... Ah, no sé cómo decirlo. ¿Por qué tendría que tener un inglés tan malo? ¿Por qué? Vamos a comprar también el corazón de oro. Ha salido bien pero... No sé. Se ha llevado mumu una doble. Vale. Yo iba a decir que era una fail de ER, pero... No. Ha sido un fail. En farmeo estamos igual, la mumu y yo. Pero... Esas tres muertes que me lleva... Porque yo no me llevo a ninguno. Lo único que me lleva es una asistencia. ¿En serio? ¿Se ha comprado vida? Irá por el Relay, seguramente. Porque otra cosa no me suena que vaya a ir. Eh... Vale, un segundo, macho. Vamos a hacer esto lo más rápido posible. ¿Qué nene está pidiendo...? No. Muérete ya, ¿no? Gracias. Me cago en las putas setas. Qué asco de teemo. Pero... Venga ya. Alguna seta más me voy a comer, tío. ¡Dios! Qué gran daño ha tenido ese ken en un momento, pero bueno... A mumu... Es a mumu, ¿no? Se está moviendo también bastante. Bueno, prefiero tener a un a mumu fideado que a un teemo, ¿no? No sé si comprarme el oráculo. Lo dado que estoy muriendo mucho. Pero... Bueno. Vamos a pillárnoslo igualmente. ¿Qué se está haciendo nuestro carry? ¿Por qué llevo regeneración de maná? ¿Qué se está haciendo nuestro carry? ¿Por qué llevo regeneración de maná? Sí, pero... No es lo mismo una mumu fideado que un teemo, te lo puedo asegurar. Dado que la mumu ha dicho que le está a mumu fideando. O que se ha estado fideando una de dos. No sé exactamente con qué palabras lo ha dicho. A mumu va a venir para abajo, lo más seguro. Bueno, al oráculo. Por aquí ya se... Cago en tu raza. No pienso perder el oráculo. Vale, nos hemos llevado a una muerte. Y se están viendo bastante débiles. Eso lo has hecho mal, eso lo has hecho mal, eso lo has hecho mal. Qué buena, qué buena. Eso es lo que no hay que hacer cuando llevas muchas muertes. Quererte Dios y pensar que te puedes cargar a todo el mundo. Puedes entrar a torreta y que la torreta no te va a hacer nada. Es lo que le ha pasado a Mumu, que se ha creído que... Se ha creído Dios directamente. Y ha dicho... Me da igual, mato a todos. Y bueno... Ha terminado como ha terminado, ¿no? Muriendo. Yo sigo teniendo el oráculo, así que... Bien, bien. Ha salido muy bien esa teamfight. Si se pueden llamar así. Le está dando... Está cogiendo... No. Yo digo, está cogiendo el mazajar... El azul, ¿no? Pues no. Está yendo arriba a atacar. Ya está. Setitas... Vamos a quitar todas las jetas. ¡Madre mía! ¡Qué de setas tiene! Vamos, quita las setas ¿Alguna más? Por acá, por aquí tiene que tener alguna Míralo Y aquí en principio también Vale Me ha dicho gracias por quitarle las setas La verdad, no me importa Para eso he cogido el oráculo Así que ya no hay campo de setas Ya no... Primero no tiene campo de visión No tiene algo con el que Escaparse de los gangs Pero que, bueno Relentiza, quita daño Incluso se puede llevar una doble muerte Si le gankeo Lo único que necesita es un war Y bueno, yo no puedo estar comprando war Aquí para todo el mundo Más hard No ¡Lol! ¿Han ido los dos? ¿Ha hecho ese la Catalina? ¿Eh? ¿Eh? ¿El chat? No Bueno, sí lo ha dicho Pero... Así que da ahí el pimpollo ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es mi misión? ¿Hola? ¿Hola? Ahí mirando para todos los lados Diciendo que... ¿Qué ocurre? No tengo prácticamente nada Sí, Evelyn puede tener un daño brutal Aunque en esta partida está yendo muy muy mal Puede tener un daño brutal Pero es eso, ¿no? Eh... Si la pillas... Ya está Lo único que tiene es el burzo más Y no tiene más Vamos a ver si ahí hay algo Hola, Mumu, ¿qué tal? A Mumu, manzar Ah, al final me ha pillado No, 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 no Venga, tonta Que ya verás qué divertido Me voy, pero de una manera despilundante Vamos a por el Randuin No me acaba de... No acabo de entender Que... Que Will se está haciendo en el real Se está haciendo híbrido No sé, de una manera bastante rara En tal caso No parece un carry Vamos a escondernos Ven aquí No salgas Vale ¿Quién se supone de ellos que está comprando webs? Temo, temo No puede ser Vale, vale Un doble KO No voy a que defienda la terrestre del medio Me está pidiendo que vaya otra vez a por... A quitar las setas Primero voy a hacer esto Y otra vez se queda el pinpollo ahí Sin saber qué hacer Te amo ha muerto Alguna seta tiene que haber Eso siempre, pero... Eh, eh, eh Mira, 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 mira Buah, déjale, déjale ¿Por qué? Me queda muy, muy poca vida No... Mi vida pende de un hilo Quita esa seta también No tiene setas en estos arbustos ahora No, pues al parecer no No hay escapatoria Temo de amumo Ha muerto un enemigo Y encima se lleva la torreta Ha destruido una torreta Lo ha hecho bastante bien el Kenen ahí Vale, un doble KO también de nuevo en el medio Ah, no, en el medio No, antes se ha fío arriba ¿Dónde estoy yo? La verdad no lo sé Está bastante igualada la partida Estas son las partidas que me... Que son interesantes, de verdad Cuando no destrozan ni te destrozan Yo creo que... Estas son las que me gusta a todo el mundo O al menos a mí Las que dices... Esto sí parece una pelea Guau Se escapan, se escapan Que va, nada, nada Ya nada puedo hacer el intento Nada Ahí va, se ha puesto el escudo en el último momento Pero se va a llevar la muerte seguramente Se escapa Voy a ir a ayudarla Madre mía Qué buena ha sido esa de Yana Vamos a ir cogiendo los objetos Vamos a comprar algún que otro bar Yana juega a un casino Tienes mucha suerte Bueno, al menos parece que Están siendo también amables Tanto el enemigo como Los aliados Al principio parecía que No iba a ser así Es que va, yo no me quedo ahí Me he lanzado solo para intentar Que no la mataran Pero ha sido en vano Ah, y encima no me le llevo Me ha gastado todo el maná A base de nuevo Nuestra Yana no está comprando Nada de ¿En serio se lo está haciendo AP? Pues nada Hay que juntarnos ya Yo creo que no hacemos nada Ya solos en nuestras líneas Ayuda, 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 ayuda Qué buena, qué buena, qué buena Ha hecho flash Nada, nada, nada Yo no llego Esa Katarina Eh, Mazahar Realmente no lo podemos hacer Cuánta vida le queda En principio al guard que tenían Le he destrozado No nos tendrían que estar viendo Que no la estamos llevando Perfecto Ha salido Dentro de lo que cabe bien El de arriba lo que tenía que hacer Si yo no me hubiera comprado Un oráculo Tenía que haber comprado Al menos un Un guard rosa O violeta O como lo queráis llamar Pues guard El guardián visual Yo lo digo Agua al rosa Queda más Sensual En principio la línea de abajo De ellos es bastante mala Se me ha dado Muere Que vale Han hecho ahí Vámonos 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 Tu torreta Tu torreta Ha sido destruida Sigamos Sigamos Me está durando bastante el oráculo Cosa bastante rara Yo normalmente utilizo la r para asustar Y parece que funciona Vamos a ver si hay alguien ahí ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? No, 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 no ¿Por qué se ha lanzado? ¿Por qué se ha lanzado? Aquí morimos Realmente Ganamos Si estuviera vivo Si estuviera vivo ese real Hacía una r y se llevaba por lo menos dos Si no me equivoco no tengo para comprarme Aquí No Esperemos que nos alargue mucho más esta partida Ha hecho una cosa ahí muy muy rara en esa tinfo que él es real Empezando el primero Cuando se supone que es el que se tiene que quedar atrás Pero como ya he dicho Se está haciendo una muy muy rara Va a Es una Un híbrido Gigantesco No hay escavadoria No hay escavadoria No hay escavadoria Ya no hay escavadoria Ya no tengo oráculo macho Ya no tengo oráculo macho Se ha escavadoria un poquito de vida, ese es real. ¿Qué hace Sayana? Como ya digo, como no empezamos a ir en grupo seriamente, no vamos a hacer relativamente nada. Realmente lo que nos está fallando es que no tenemos un daño puro, yo soy tanque básicamente, es real, está haciendo una build muy rara, con lo que básicamente pega bastante poco. Kenen, bueno ahí va el pobre, pero bueno no está yendo mal del todo. Realmente a Katarina si le paran no tiene nada que hacer. Kenen, bueno sí, puede ahí estar atacando, pero bueno, otra cosa que nos está faltando es que no tenemos wars. Con esta frase que acabo de decir un amigo seguramente sea Ria. Un saludo Jota. Y realmente nos faltan eso, porque ya no se está haciendo de AP, con lo que no está comprando wars. No me lo creo. Voy a ver si me hace caso, aunque yo creo que no. Por fin. Si me ha hecho caso. Está comprando wars. No me lo creo. Puede que se estén haciendo varón a ver si. Bueno, me han dejado incluso el azul. Qué mal pues. Para la poca vida que suelen tener los es real, no sé por qué se lanza tanto. Es un suicida. Un enemigo es un enemigo. Vale. Por favor, unámonos. Todos juntos. Los enemigos. Los enemigos. El Kenner está diciendo que paren de fidear al mazajar. ¿Cuánto lleva? No lo hemos encontrado. Madre mía. Eso va a ser imposible de pararlo Lol Vale ¡Gavin, gavin, gavin! ¡Gavin, gavin! ¡Gavin, gavin! ¡Gavin, gavin, gavin! ¡Gavin, gavin, gavin! ¡Gavin, gavin, gavin! Realmente lo único que estamos haciendo ahora mismo es estar encerrados aquí con lo que nuestros enemigos están haciendo prácticamente toda la jungla nuestra y suya. Y el dragón seguramente se la hayan hecho unas cuantas veces y no pinta muy bien la cosa. Si no responde más rápido, claro está. Lo que estoy diciendo yo, es decir, el Kennen prácticamente está pensando igual que yo, los ítems que se está haciendo ese en real son totalmente absurdos. ¡Joder! Tenía que haber utilizado Flash, tío. Que asco de Zeta, chaval. Vámonos que nos matan. Vámonos, 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 vámonos. ¡Ay! El Kennen está ya desesperado, el pobre. Tu torreta ha sido destruida. Los otros son premadre, pues a ver, se apoyan unos a otros pese a... Por eso hay que decir, se están jugando mal, porque... Por lo menos para mí, ese real está jugando mal. Pero que esos ítems son totalmente absurdos, como ya he dicho antes. Y ya se me ha parado de nuevo el juego. Vale, me encanta. Menos mal que no ocurre cada vez. Bueno, yo le voy a dar ya también a que sí. Espero que os haya gustado este live. Ha sido... Bueno, dentro de lo que cabe a mí me ha salido una buena partida. Como ya sabéis, maokai jungler. Y bueno, por mi parte nada más. Espero que os haya gustado y hasta el siguiente vídeo.